hola qué tal bienvenidos a mi canal de manualidades el día de hoy vamos a hacer una cajita y vamos a necesitar una hoja tamaño carta en este caso dos hojas tamaño carta para que también hagamos la parte de abajo y también vamos a necesitar unas tijeras estas cajitas las puedes hacer de cualquier tamaño pero yo te voy a enseñar cómo hacerlas tamaño carta vamos a tomar una de las hojas bueno les voy a ir mostrando cómo van a ser los pasos vamos a hacerlas de color verde vamos a empezar con doblar de esta punta hacia esa esquina hacia esta esquina y vamos a doblar formando un triángulo perfectamente doblado de esta manera y ahora vamos a recortar el excedente recortamos toda esta parte no tires el sobrante porque puedes hacer cajitas miniatura con lo que nos va a sobrar bueno de esta manera nos va a quedar un triángulo lo abrimos y va a quedar un perfecto cuadrado bien ahora vamos a doblar de este lado que nos queda muy marcado para que sea nuestra guía bien nos va a quedar como una equis y vamos a doblar todas las partes hacia el centro del papel que punta con punta se encuentran de esta manera y ahora que se fijan aquí hay una mitad de esa mitad vamos a doblar hacia el centro del papel y igualmente de la otra parte y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero del otro lado y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero del otro lado y doblamos y ahora con nuestras tijeras vamos a cortar estos lados específicamente tienen que ser estos lados para que si nos quede bien el corte porque de esta manera no nos vamos a cortar este lado y justamente enfrente es donde lo cortamos y lo corteamos para guiarnos y solamente si se fijan solo es como cortar esta parte que se muere y bueno vamos a abrir esto no necesita pegamento pero si tú quieres utilizarlo no hay problema no necesita nada de pegamento lo fijamos igualmente lo unimos y introducimos esta parte para que nos quede la caja y de esta manera ya nos quedó la primera parte tenemos nuestras dos partes y vamos a probar que si pueda entrar y aquí está nuestra cajita y bueno lo que les decía de lo que les sobró pueden hacer una mini cajita bueno hemos llegado al final de este video si no lo has hecho suscríbete y bueno si te gustó dale like y bueno nos vemos en el próximo video y bueno nos vemos en el próximo video y bueno nos vemos en el próximo video